De los dioses más antiguos, un mestizo llegará a los 16 contra todo lo predicho. Y en un sueño sin fin el mundo verá. El alma del héroe, una hoja maldita, habrá de cegar. Una sola decisión, con sus días acabará. El Olimpo preservará o asolará. Hola chicos, bienvenidos a la reseña del quinto libro de Percy Jackson, el último héroe del Olimpo, escrito por Rick Ray Jordan de Editorial Salamandra. La cita que les leía al principio es la famosa gran profecía que rige a toda esta saga. En los libros anteriores solo mencionan algunos fragmentos, esto con el objetivo de no agobiar tanto a Percy. Es hasta este último donde la conocemos completa. Bueno pues, la historia continúa y prácticamente la guerra de Cronos ha empezado. Él se ha aliado con los titanes, con algunos semidioses que no han sido reconocidos por sus padres divinos y también con otros dioses menores que tampoco tienen el reconocimiento que deberían. Todos ellos marchan hacia el Olimpo desatando un caos por todo el mundo. Mientras tanto, en el campamento mestizo se descubre que hay un espía entre los campistas. ¿Por qué? Pues resulta que Luke siempre está un paso delante de ellos. Cuando ellos planean hacer algo, por alguna extraña razón, Luke lo sabe. Y esto da a entender que sí, gente, hay un espía entre los semidioses campistas. También hay otra cosa que está como muy misteriosa por ahí y es que Percy y Nico, sí, mis dos personajes favoritos, se traen una cuestión entre manos, nadie sabe qué están planeando, total que viajan hacia el inframundo. Y fin. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No es cierto, estoy bromeando. Hasta aquí es la mini, mini reseña de este quinto libro. Porque estoy evitando con todo mi cerebro hacerles spoiler. Hace unos días una amiga me comentó que ya después voy a poder hacer mi video hablando en general de Percy Jackson con spoilers y más datos curiosos e interesantes que quiero contarles. Pero de momento, como aún no empieza la lectura conjunta, como ya les dije anteriormente, no quiero arruinar esa emoción de entrar a este universo por primera vez. Así que ahora les contaré un poco sobre qué opino acerca de este libro y del desenlace de la saga. Quiero decirles que realmente amé por completo la forma en que van enlazando a los personajes con los mitos griegos. Y muchas veces también conocemos mitos que a lo mejor no habíamos escuchado de ellos al 100%, aunque te los describen muy superficialmente. Te ayudan a tener como que esa espinita de, hmm, ¿y qué más habrá pasado en este mito? Entonces, como que te das a la tarea de investigar y pues aprendes muchas cosas. La narrativa de Rick es súper enganchante y es ligera. Entonces, no sientes pesado ninguno de los libros, aparte que están delgaditos. Bueno, para mí están muy delgaditos, entonces cuando terminas uno es como necesito el otro y el otro y realmente ni sientes que leíste cinco libros. También en esta última parte se muestran a unos semidioses más maduros que no la tienen nada fácil en la guerra contra Cronos y que siguen aprendiendo de este mundo. Al igual que nosotros como lectores, como les comentaba hace un ratitito, igual y nunca habían escuchado nada acerca de los titanes. Entonces aquí conocemos un poco, pues, quiénes eran o qué eran. En mi caso, muchísimas veces me sentí dentro de este universo rodeada de todos los mitos de los que soy tan fan y eso también me hizo encariñarme demasiado con la historia, con los personajes y con el escritor. Porque realmente en todos estos años que lo he seguido, Dios, ese señor es amor y de verdad espero algún día de mi vida poder conocerlo para decirle todo lo precioso que esta saga significa para mí y ¡ah! ojalá algún día logre conocerlo. Pues si ustedes llegaron hasta este video, es decir, si ya vieron las demás reseñas se podrán dar cuenta que soy súper mega fan de esta saga tienen un lugar súper especial en mi corazón entonces me van a ver siempre recomendando estos libros y más para gente que apenas se está interesando un poco por la lectura porque como les comentaba, es ligera entonces como te enganchas, hay acción, hay fantasía hay muchas cosas que maneja esta historia que de verdad, si no los han leído los invito a hacerlo y créanme que no se van a arrepentir. Y ahora sí, eso es todo por el video de hoy creo que tal vez sea el más cortito pero les digo, no quiero hablar de más porque aquí pues ya prácticamente se iba a hablarles con puros spoilers solo me queda decirles que no se olviden de seguirme en mis redes sociales suscribirse al canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo si alguno de ustedes quiere unirse a la lectura conjunta empezamos el 3 de agosto estamos a menos de 15 días y son más que bienvenidos en mi Instagram me estoy dejando información acerca del calendario para leer la saga porque gente, no solo vamos a leer el primero vamos a leer toda la saga si se quieren unir, pueden mandarme un mensajito o igual decírmelo en los comentarios y ya yo les explico más o menos de qué va esta dinámica y sin más por el momento, me despido ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!